Sí gente, ya sé que no es Halloween, pero me quería enviciar con este juego. O sea, no quiero mostrarles el juego que me estoy enviciando, no. Quiero empezar a enviciarme con este juego que me va más lagueado. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Buena gente, ¿cómo anda? Tratapimers Poxy, esto es un DJI. Vamos a jugar SCP-2008. Hace febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre. Hace cuatro meses no juego este juego. Yay. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar robando algo, robando algo. Sí, 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 robando algo. Robando algo, ¿por qué? Porque somos latinoamericanos, papá. Alta música, papá, esta es que se... No, mirá, acá hay un ranchito. El ranchito que está enfrente de mi casa para guardar las vacas. Bueno, no sé a dónde... Acá, 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 acá. Ya sé que alguien ya puso este lugar, pero bueno. Ahí. Yo, yo quiero compartir casa con este. ¿Y quién mal... ¿Y quién carajo? Tiene tres... Tiene tres, eh... ¿Cómo se llamaba estas mierdas? Eh... No, me acuerdo. Ya me voy a acordar después, pero a verdad, a verdad, no me acuerdo. Bueno, no importa. Eh, vamos a seguir dándole regalos a este tipo. Oh, mirá, ya tengo, ya tengo título, ya tengo título. Dándole regalos a gente, a gente de la Argentina. A RxD, no. Pero lo que voy a hacer es darle una mesa gamer acá. Acá una mesa gamer. Listo. Y le voy a llevar también la silla acá, esta gamer. Silla gamer. No la tengo, o si no la tengo yo, la va a tener el dueño de esta casa. O si no hay propietario de esta casa, mejor. Así que, así todo es para mi alta mezquindad. Y sí, papá, estamos en Latinoamérica, principalmente en Argentina. A RxD, donde por alguna razón hace frío. Uy. Ah, mirá, una mesa. Me la llevo. Odio que tengo que tener cooldown para agarrar algo. Me la llevo y me la pongo acá. Bien, va. Lo que hago es agarrar esto. Me cago en el cooldown. No, se río de vuelta. Ah, no, fui yo nada más el pendejo que pensó que... Bueno, acá te traes a tu... Espera que agarre otra silla, te traes a tu crush y listo. Conversan ahí y vos le pedís matrimonio y ves como te ignora. Muy sal, pero al menos le hiciste una cosa bonita, ¿no? Mirá, acá te vas a sentar vos y en la mesa grande... Y en la silla grande se va a sentar tu crush como... Porque sí, porque tenés que ser respetuoso con los invitados. Ya tenemos nuestra silla gamer, tres... Ay, mierda, no me acuerdo. Dos heladeras. Una... Una silla... Una silla... ¿Cómo le gusta al propietario de esta casa tener tres cosas? Tiene tres trotadoras. Una mesa, silla y silla para enamorar a tu crush. Y ahora sí... Una cama para dormir bien como Odín. Ha mirado una tele y después me la llevo. Sí, experto, robando cosas. ¡Eh, está re grande la cama! Ahí está. Mirá, cama flotadora. La cama flotante. Va a estar al lado de la silla gamer porque... Bueno, hay que ser. O simplemente quito la silla gamer porque yo siempre grabo acá, en este lugar. Aquí, acá. ¿Dónde está haciendo de noche? Bueno, agarramos esta tele. Como no hay computadoras acá Por alguna razón hay sillas gamers pero no computadoras Vamos a ponerla acá Justo al lado de tu cama Para que veas los vallardigans Bien comodín Y nos llevamos El sillón Para que estemos Para que Agarremos acá la silla Para que nos sentemos cómodos Mientras observamos la heladera Está todo amontonado Pero sirve Oh mira un tobogán Para tu hermanito chiquito Que siempre empieza a joder Yo soy un hermano chiquito pero no jodo tanto Piscana pendejo Por que no lo agarras La parte del coso rojo No se Si lo ponemos acá En la casa del vecino Para que por primera vez Lo reten a tu hermanito chiquito Hay que decir Es re maldad la que tenia Bueno no importa Y agarramos esto No da a nadie Absolutamente a nadie En el server Que raro Porque normalmente Estos servers Están Normalitos Y ponemos acá Esto Para tener luz Por las dudas Que se haga de noche Ya Ya juego horrible Ponete de noche Oh no No Me cago Dije Ponete de noche Se puso de noche Me cago atado No yo me dormite Ay 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 No Un bicho Un bicho No alejate Alejate Vos sos un bicho Pero no humilde Me está pegando Ay 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 No Dije Ay Me pegó Ah no Corre de la excema Corre de la excema Me cago en vos No Me hizo papa Que de chuno Ni que nada Me cago en vos Me hizo papa No 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 ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde? Está mi casa No sé cómo la grabación Se está deteniendo Con el lag Oh Estás un bicho Estás mío Oh No vos sos un bicho Pero no del humilde Ah No rajá Por favor Por favor Vos tomás coca cola En vez de agua Seguro Seguro Ah Estás cierto Estás mío Estás mío Me está pegando las nalgas Sí 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 No 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 Me cago Eh bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Eh Nos ha gustado Ponerle a su like Su que verse Y bueno Ahora sí Chau Eh Vamos a seguir subiendo Videos de este juego Aquí Desde ¿Adiós? No